Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenido una tarde más a mi canal. Bueno, será la una de la tarde, entro en la cárcel a las tres, con lo cual no tengo mucho tiempo. Eso sí, para hacer un vídeo en condiciones sí, pero que bueno, no puedo irme al campo, que es lo que yo querría, más para adelante miré, ojalá os lo explico. Pero bueno, para mí hoy es un día grande, un día grande porque me ha llegado una pieza la cual llevo detrás de ella muchísimo tiempo. Ya llevo tiempo detrás de ella, desde que salió al mercado, me ha encantado, pero bueno, por A o por B no he podido hacerme con dicha pieza, sobre todo porque para mí es un precio, para mí se me va un poco el precio. No digo que no lo valga, por supuesto que lo valdrá, pero se me va un poco el precio. Pero ¿qué pasa? Ahora cuestión de 11 años por esta época, pues conocí a mi mujer y ella ha tenido el detallazo de por el aniversario regalarme este pedazo de cuchillo. Desde aquí sólo tengo palabras de agradecimiento hacia ella, mil gracias. Yo no sé cómo sabe que es el cuchillo que más me gusta ahora mismo. Ahora mismo está entre los en el top 3 de todos los cuchillos a nivel mundial que más me gusta. Ahora os voy a explicar por qué. Pero ha dado el clavo. ¿Será que yo soy muy pesado hablando del cuchillo, de este, de otro? Y bueno, ha dado el clavo hasta en el modelo. Increíble, pero cierto. Había dos y ha dado el clavo hasta en el modelo. Y bueno, no es otro que el Taxux Abilis, de la marca Taxux Abilis, del diseñador José Sabater. Bueno, yo me imagino que ya casi todos sabréis la historia de este hombre. Este hombre comenzó ya hace bastante tiempo con el tema de artesanía de cuchillos. Ahora cuestión de seis años más o menos reunió a nueve de YouTube, nueve YouTube, YouTuber, perdón, de esta temática de cuchillería, de supervivencia y búscala. Entre ellos él. Osho más él. Formó BS9, el grupo BS9. Ya sabéis, después de tantos años, las vueltas que ha dado el tema este, han ido metiéndose gente nueva, saliendo. Bueno, pues él estuvo con nosotros. Él con nosotros, Sabater, sacó la serie BS9 de Joker, más el Quercus, con Cudevan. Después de esto, bueno, pues los caminos del grupo y de Sabater, del diseñador, se separaron. Él siguió con Joker. Después de esto, sacó con Joker una infinidad de cuchillos, a cual más bonito. Tengo que decir que, aunque ya no estuviera con BS9, no tengo por qué negarlo, sacó una serie de cuchillos que me encantaron. El Ember, el Buscrater, el Nesmuk de Joker, los Pucos, que todavía no tengo ningún Pucos de Joker, que es otro de mis anhelos, que también quiero hacerme algún día con uno. Y bueno, el Montañero, que yo tengo hace poco, que me lo trajeron los Reyes Magos y muchos más. Algunos que otros más. Bueno, es una serie también, aparte de los BS9 de Joker, que son espléndidos. Él también siguió con la serie, con Joker, haciendo cuchillos maravillosos, la verdad. En acabado, en calidad, en todo, en diseño y en todo. Él, aparte, empezó una nueva andadura, un proyecto nuevo, una marca suya propia, que no es otra, que es Taxus 9. Esta marca, hasta hoy día, tiene este cuchillo, que es el Taxus Abilis. Un cuchillo de puro Buscrap, materiales buenos, una construcción mejor, acabados, para mí, unos acabados magníficos, una presentación que es de 10, que ahora les voy a enseñar. Y bueno, vamos a abrir la caja, vamos a abrir la caja. Bueno, primero viene una caja de buena calidad, con el nombre de la marca. Aquí vienen las especificaciones, el teléfono, el, bueno, el, el correo electrónico y demás, y demás, perdón. Aquí viene el acero, que ahora les diré cuál es. Made in Spain. Este es el logo. Vamos a abrirlo, ¿vale? Esto va a ser un unboxing hoy. Me ha venido con el paquete y todo, pero bueno, yo no he podido resistirme, no he podido resistirme antes a abrirlo. Venía muy bien enrolladito, ahora lo voy a ver, pero yo ya lo he abierto, lo he cerrado otra vez, no va a quedar igual. Pepinón. Vamos a abrir la caja y os lo voy a enseñar. Miren cómo viene, con un papelito. Viene primero la funda. Vamos a ver, me voy a sentar otra vez. Qué desastre, señor. En vez de poner el móvil para abajo, para enfocar al cuchillo, soy un desastre, pero bueno. Que si no, no sería yo, sería otro canal. La funda es, vamos a quitar esto un momento, ahora lo cojo. La funda es chulísima. Vamos a ver, vamos a sacarla. ¿Lo ves? Ah, es que viene con un... Con la pegatina de Taxus también aquí. Ahora. Es una funda, creo que se llaman tipo pistoleras, con el nombre de la marca, Taxus. Un distintivo también de la marca. A ver qué ponen. ¡Buah! Viene en inglés. Así que yo no sé inglés. Por eso estoy en la cárcel y no estoy de abogado, ni de científico, ni nada. Porque no he estudiado. Trae un porte bajo. Por debajo, perdón, este. Con una anilla. Que se quita, se abre por aquí, donde se abre. Aquí. Para meterlo en el porte alto. Yo creo que para mí, ya lo dije el otro día en el otro cuchillo, que para mí la opción mejor es esta. Con dos botones. Para no tener que quitarte el cinturón, que es muy importante. Si vas en el monte y no tienes por qué quitarte el cinturón, te lo metes aquí. Con los dos clics estos y punto. ¿Vale? También trae para un porte alto. Además es bastante grande. Cae en un cinturón grande. Una costilla fortísima. Trae doble costura. Además, con bastante calidad. Estoy apreciando bastante calidad. Remache arriba. Remache también abajo. Y bueno, la funda es preciosa. A mí me encanta, ¿eh? Es chulísima. Una funda búsqueda total, como yo digo. Preciosa, ¿eh? Ahora después veremos el agarre que tiene. La sujeción que tiene, ¿vale? Ya os digo que es por fricción. La sujeción por fricción. Yo siempre, ya sabéis que yo siempre huelo la funda. Buah, qué bien. Qué chulo, ¿eh? Qué ilusión me ha hecho este cuchillo, de verdad. Mira que tengo cuchillo, pero es que me ha hecho una ilusión tremenda. Vamos a hacer el cuchillo así. Trae silica aquí para... Para el tema de la... Lo diré, me cago en Dios. De la humedad. El papelito aquí. Y el cuchillo venía... Viene... En un papel de esto. Con la marca de Taxu, con la pegatina. Os tengo que decir que venía mejor, ¿eh? Yo lo he abierto para verlo. Porque no podía aguantarme. Y no he intentado poner otro a enrollar, pero ya no queda igual. Esto venía mejor, sin arrugas. Venía a flamar. Ahora ya no. Pero bueno, vamos a lo que importa, ¿no? Que es el cuchillo. Qué pasada. Aparte viene con una... Con una bolsita. Vamos a sacarlo también. Y aparte... Que ya os digo que viene muy bien presentado. Viene con una funda de plástico... Para... Preservarte de un corte al abrir, cuando lo abras y demás. Vamos, esto no lo voy a tirar yo. Esto lo voy a... A conservar. Viene aceitado. Como veis, viene aceitado. El cuchillo son... Voy a las especificaciones rápido. Esto es muy aburrido, ya lo sé. Pero bueno, las tengo que dar. Son 22,08 de largo, entero. Me descavo a la punta, ¿vale? 11,02 en la hoja. 11,06 el mango. De ancho de pala trae 2,08, casi 3 centímetros, ¿vale? Fultán, por supuesto que es fultán. De grosor el cuchillo son 3,7, 3,8. Casi 4 milímetros. Para mí es la medida perfecta. Más, ya sabéis que más para mí es mucho. 5 milímetros de un cuchillo para mí es una pasada. Y más para un cuchillo de búsqueda, como este. Las formas son preciosas. Tienen una forma, para mí, perfectas. Y chulísimas, además. Muy acertadas, ¿eh? De verdad. Viene recubierto con una fina capa de aceite. Esta es la versión de filoplano, flat, con una pequeña mesa arriba. Si veis, tiene una pequeña mesa, pero es un filoplano con un microdicel. El microdicel viene perfecto. Por las dos caras igual. No tiene más vaciado por un sitio que por otro. Vamos, perfecto. Las callas son de nogal. Nogal armenio. Por lo que me cuentan es nogal armenio. Cada calla viene diferente. Tiene matices diferentes y un tono diferente. Unas vetas por aquí. Por aquí no tiene tantas vetas. Por esta parte sí. Viene con remaches de latón. El último también es de latón, pero es hueco para un cordón fiador. No trae cordón fiador, ¿vale? Tiene dos liners o separadores negros. Le dan un aire totalmente búsqueda al cuchillo. Estoy viendo las terminaciones. Y para mí viene muy bien, ¿eh? No trae rebaba por ningún lado. Viene perfecto, ¿no? La madera parece que está bien por todo sitio. Estoy mirando detenidamente. No trae guarda. Es un cuchillo sin guarda. Esto ya es al gusto del consumidor. A mí siempre me gusta que tenga un pelín de guarda. No mucha, porque una guarda grande para mí es fea. Pero bueno, un pelín de guarda para que no se te vaya el dedo. Pero bueno, otra cosa que trae, perdón. El agarre queda muy cerca del filo. Para hacer cortes concisos y controlado para mí es perfecto. La empuñadura. La empuñadura. Para mi mano viene flama, ¿eh? Ni pequeña ni grande. Perfecto. De grosor. También muy bien, ¿eh? No es muy gruesa, pero tampoco peca de ser estrecha como otros cuchillos que, ya sabéis, que los agarres estrechos no me gustan. Es la primera vez que lo tengo en mano. Por eso estoy aquí mirándole y demás. La verdad es que me ha gustado bastante, ¿eh? Me gusta mucho. Aquí. Trae un pelito aquí. El acero. Bueno, el acero es un Sleipner. Un acero Sleipner. Creo que es de Bollet. No me quiero liar mucho. Pero es un acero que tiene una dureza entre 59 y 60 en la escala de HRC. Me dicen que es un buen, muy buen acero. Antes traía un Bollet K110. Ya sabéis que no quiero entrar en el tema de acero. Porque, claro, una persona como yo que no sabe de acero le pueden dar en el lomo. Cuando diga algo que no está bien le pueden dar en el lomo. Con lo cual me dicen que es un buen acero. Un acero de alta calidad. Y ahí lo dejo, ¿vale? Vamos a ver cómo corta esto con el mismo papel que trae. Me da hasta pena de romper el papel, pero, ¿eh? Por culo. No pasa nada. Quiero esto para que lo quiera, el papel. Ahí se arrastró. Va a flamar. Trae un filo perfecto. Vamos a ver. Y es que esta prueba... Además, yo tengo muy pocos pelos. Lo voy a hacer, pero es que tengo muy pocos pelos. ¿Para qué coño voy a hacer la prueba de los pelos? Si tengo... Me afeito los brazos y tengo muy pocos pelos. Además, como tiene aceite, voy a dejar todos los pelos ahí. Y es que estoy tan tonto con el cuchillo que me da pena hasta... Hasta que le dé el aire, vamos, de verdad. Su peso. Su peso son 170 gramos. Y las fundas son unos 100 gramos. 99 gramos por ahí. O sea, el conjunto son 270 gramos aproximadamente, ¿vale? Vamos a ver la retención de este cuchillo. ¿Cómo va? Vamos a ver. ¡Wow! La retención es prácticamente perfecta, ¿eh? Entra bastante duro, por lo menos ahora que es nuevo, claro. Duro, ¿no? Durísimo. Así que no lo metió bien. No, no. Que claro, al estar nuevo, pues cuesta hasta trabajo ese caldo. ¡Perfecto! Yo siempre digo que cuando un cuchillo no trae clip, no trae botón para el agarre, cuando es por fricción tiene que venir bastante duro, porque esto va cediendo. Sabéis que el cuero con el uso va cediendo y bastante, ¿vale? Que trae unos detalles. Trae unos detalles que me encanta el cuchillo. El conjunto es flama, es una maravilla, es una preciosidad. Tengo que decir que es acero inoxidable, ¿vale? Tapsus Sleipner, lo voy a poner más cerca, a ver si esto enfoca, ¿vale? Por una parte ponen Tapsus, Tapsus y el acero Sleipner. Y por la otra parte, el nombre del diseñador. Esta forma que tiene aquí, esta pequeña panza, me encanta, ¿eh? Lo diferencia de otro filo, ¿no? Al final ha terminado un poco en cola de pez, también. No trae pomo percutor, no trae cremallera. Con lo cual, esto es un cuchillo más de búsqueda que de supervivencia. He visto pruebas por ahí, porque, bueno, tengo que decir que ya llevo unos meses en el mercado. He visto pruebas que le dan lo más grande, le dan lo más grande y aguanta sin problema. Tiene una retención de filo bastante buena también. Pero, bueno, yo, no sé, primeramente es un regalo que le doy mucho valor de mi mujer. Después, un cuchillo que no es barato, un cuchillo que no es barato. El precio creo que anda sobre 145, 150 euros. Con lo cual, yo a este cuchillo no le voy a hacer barbaridades. ¿Aguantarla? Las aguanta. Estoy seguro, he visto pruebas. Me he documentado el cuchillo y estamos hablando de un cuchillo de alta calidad. Pero no le voy a dar, no me voy a pasar con él. Obviamente lo voy a usar, yo esto no lo voy a dejar en el cajón, está claro, esto me lo voy a llevar. Es más, de aquí a poco tiempo quiero hacer una salida al monte con mi comida correspondiente. Me voy a intentar esmerar un poco más la comida. Y me va a acompañar. Con lo cual le voy a hacer este vídeo y otro. Cuchillo para mí es, de verdad, como yo digo siempre, una pasada. Me ha encantado, me ha encantado. A la mano va perfecto, pero perfecto. Cuchillo ligero, no es muy pesado. Tiene las medidas perfectas. Perfectas. Porque bueno, para mí ya más de, incluso hasta 13 centímetros, vale. De 9 para abajo es pequeño. Yo entre 9 y 13 centímetros es la medida perfecta. Estos son 11. Para mí, perfecto. Incluso mejor que 10, porque bueno, te da un poco más de filo. Para mí más de 13 ya es una pasada. Ya 14, 15, 16. Han sacado, yo quiero sacar el Nomad 6.5, que es un Nomad. Ya os digo que el Nomad también es una de mis asignaturas pendientes. No lo tengo, pero el Nomad, el clásico, el normal, que son 13, 14 centímetros de hoja. Creo que son. El nuevo, el nuevo son ya 6,5, son pulgadas. Yo creo que son 16 centímetros de hoja. Es una pasada. Es un cuchillo de acampamento. No digo que no valga. Es un cuchillo muy útil. Pero para mí, para mí lo veo, por lo menos para aquí, para España, ya lo veo un cuchillo muy grande. Con lo cual, este son medidas perfectas. El aire búsqueda que tiene todo. Todo. Yo creo que Sabater ha dado en la tecla. Para mí ha dado la tecla con el cuchillo. Yo os digo que ahora mismo, para mí, en España, es de los cuchillos que más me gustan. Bueno, en España y internacionalmente hablando, ¿eh? Pues nada, hasta aquí la primera toma de contacto de este cuchillo. Estaba deseando de tenerlo. Y mil gracias a mi mujer. De verdad, mil gracias a mi mujer. Ha sido un detallazo. Y nada. Que en breve me voy a ir al campo. Lo vais a ver en acción. Y que en la que estoy más feliz, me la perdí. Me ha encantado. Un abrazo y mil gracias por seguirme. ¡Hasta luego!